Todas las personas tienen derecho a ser reconocidas ante la ley. El registro de identidad legal es necesario para que toda persona tenga un nombre, una nacionalidad y relaciones familiares reconocidas jurídicamente. Por ello, se promueve tanto en la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca alcanzar la identidad legal para todos, así como en el Objetivo 4 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. ¿Qué es la identidad legal? La identidad legal se define como el conjunto de las características básicas de un individuo, por ejemplo, el nombre con el que se le designa, el sexo, el lugar y la fecha de nacimiento que se hacen constar mediante el registro y la emisión de un certificado de nacimiento por parte de una autoridad oficial de registro civil. En ausencia del registro de nacimiento, la identidad legal puede ser conferida con una autoridad oficial facultada. Este procedimiento debe estar vinculado al sistema de registro civil para garantizar un enfoque integral desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. La identidad legal concluye con la emisión de un certificado de defunción por parte de la autoridad del registro civil al registrar la muerte del individuo. La identidad legal pertenece a una persona, no a un Estado. Y sin embargo, hay muchos inmigrantes que carecen de documentos probatorios de su identidad legal. Sin tales documentos o medios nacionales para acreditar la identidad, las personas enfrentan dificultades para acceder a los derechos y servicios fundamentales. Garantizar el acceso de todos a la identidad legal es, por tanto, una poderosa herramienta para el desarrollo de las personas y su protección contra la explotación y la patria. ¿Cómo se puede proporcionar identidad legal a todos los migrantes para 2030? En un mundo interconectado, la identidad legal es crucial para emigrar y cruzar las fronteras nacionales. Las personas que viven fuera de sus países de nacimiento se enfrentan a dificultades aún mayores para acceder a los sistemas de registro. La mejora de los sistemas nacionales de registro civil y de identidad legal para registrar la identidad legal de los no nacionales, así como de los nacionales en el extranjero, sirve para proteger a los migrantes contra la discriminación y empoderarlos para que ejercen sus derechos fundamentales, al tiempo que hará que la inmigración segura sea más accesible para todos. Para ello, hacemos un llamado para que los gobiernos aumenten su compromiso político con la identidad legal y que den prioridad a los recursos destinados a reforzar los conocimientos y capacidades técnicas pertinentes. Las bases de datos que registren la identidad legal también deben resguardarse de conformidad con la dignidad de las personas y la protección de sus derechos humanos.